Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Los proyectos de acuerdos recíprocos por el agua no solo han generado conciencia ambiental, sino que de muchas maneras han generado un fortalecimiento comunitario y su organización. Todo esto por supuesto con miras a la protección del recurso hídrico, pero también han generado procesos de comunicación importante como Cimarron Estéreo. Cimarron Estéreo 88.5 FM El objetivo de la emisora básicamente es poder prestar un servicio a la comunidad y poder difundir todo el proyecto que estamos realizando acá en el corregimiento de Cisneros, entre los municipios de Agua y Buenaventura, consistente en la campaña por el orgullo y acuerdos recíprocos por el agua. Esto se ha revivido con el mayor agrado por la comunidad, que aquí para coger una emisora, mejor dicho, no entraba. Entonces, pues, esta emisora es un alivio a la gente que quiera, compre su radiecito y escucha 88.5 Cimarron Estéreo. Cimarron Estéreo ha cambiado muchas cosas dentro de la comunidad. No solo permite comunicación entre ellos, sino que aporta a esta educación a través de su programación. El respaldo de la CDC ha sido muy importante y hemos apoyado al Consejo Comunitario Cimarrones de Cisneros, quienes han venido trabajando con nosotros de la mano y junto con la comunidad, ya lo que hemos podido tener este sueño de tener esta emisora Cimarron Estéreo 88.5 FM. A Festival Ambiental. Aquí hemos tenido apoyo de varias entidades, como CBC, con su proyecto de conservación de las cuencas, el tanque y la guinea. También tenemos la colaboración de la institución educativa Francisco Javier Cisneros, que ha sido un apoyo fundamental. La emisora ha sido recibida con una inusual alegría y desde ya todos se encuentran comprometidos, desde las entidades que están trabajando la parte educativa, quienes trabajan la protección de los recursos hídricos como el proyecto ARA y la CBC, pero también la comunidad está presente. La comunidad es espectacular. La gente no tenía posibilidades de acceso a una emisora y una emisora propia, que tenga su propio contenido y pueda difundirse todas las acciones sociales y de los proyectos que desarrollamos a través de la CDC con la comunidad. Es una inversión educativa. Estamos con la institución educativa Francisco Javier Cisneros, que también nos está apoyando en el proceso y con el Consejo y con otras personas que apoyan toda esta campaña. Lo que esperamos es que esto, hombre, crecer, crecer y crecer y pasar todo lo concerniente a nuestra comunidad y pues lo que tenga que ver con juntas comunales. Mejor dicho, todo lo que pase en nuestro corregimiento lo van a escuchar por aquí, por 88.5. Si usted desea conocer más sobre la emisora Cimarron Estéreo en el corregimiento de Cisneros, comuníquese con la oficina de la corporación al teléfono 242 4035. En las últimas 24 horas se registraron algunas lluvias en el departamento. Para hoy, 22 de septiembre, en la región es Andina y Pacífica continuarán las condiciones de tiempo seco en el resto del día y en la noche. En Cali se prevé que continuarán las condiciones de tiempo seco en el resto del día y en la noche y una temperatura máxima de 33 grados centígrados. Para mañana, 23 de septiembre, predominará el tiempo seco durante el día y en la noche y una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 23. Los caudales del río Cauca registraron variaciones decrecientes en Juanchito, crecientes en La Victoria y estable en Mediacano y Anacaro, con niveles bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co En temporada de verano, el riesgo de los incendios forestales es mayor. Todos somos víctimas de ellos. Evita las quemas, informa sobre con actos de incendio. Proteger la naturaleza es responsabilidad de todos. CBC, comprometidos con la vida. Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes arroba cbc.gov.co y a cuentosverdes arroba telepacifico.com o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.